El COVID-19 de un lado y la lluvia por otro, han obligado a la Liga Dominicana de Béisbol Profesional a replegarse en su calendario de juego y producir cambios que buscan ir avanzando en el Campeonato de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Ayer solamente pudo realizarse un partido de tres que estaban programados debido a que el doble juego que estaba señalado para hacerse en el Estadio Francisco Michelli de la Romana fue pospuesto debido a torrenciales aguaceros que han prácticamente impedido que se jueguen la mayoría de los partidos de los campeones toros del Este. Ayer los Leones del Escogido lograron triunfar cuatro carreras por tres sobre las Águilas Ibaeñas, dividiendo así la miniserie que jugaron estos dos equipos durante el fin de semana. El cerrado partido llegó al octavo capítulo en el Estadio Quisqueya Igualado 3 a 3 y fue definido por un cuadrangular solitario del estadounidense Joe Dunant ante el relevista Juan Nicasio. La victoria se la llevó el también relevista Rafael Díaz, que ahora tiene 1 y 0. La derrota fue para Nicasio, que tiene 0 y 1. Partido salvado para Steven Wilson su número 3. Las Águilas habían vencido a los Escarlatas el sábado 2 por 0, por lo que el triunfo de los Rojos dejó en 1 y 1 sus enfrentamientos particulares. El triunfo fue el cuarto para el escogido, mientras que los Aguiluchos ahora tienen tres ganados y cuatro perdidos en su registro. Estos dos equipos son los únicos que han podido jugar sus siete partidos programados en el calendario. Las Águilas habían madrugado con dos carreras en la misma primera entrada, pero su cuerpo de picheo no pudo mantener la ventaja y finalmente los Leones lograron venir de atrás y ganar el partido. Rangel Ravelo con doble y sencillo lideró a las Águilas. Víctor Robles, Melqui Cabrera, Juan Lagare, Edmundo Sosa, Wilmer Defoe y John Nogoski conectaron un imparable cada uno así como también Melqui Cabrera. Por los Escarlatas, Dunant se fue de 3-1 con un cuadrangular decisivo. Juan Castillo de 4-2 con una carrera anotada, una impulsada. Luis Liberato de 4-2 incluyendo triples y Julio Rodríguez un doble en cuatro turnos y una carrera remolcada. Entonces, anoche, la liga produjo dos comunicaciones trascendentes para lo que es la situación en este momento. Una de ellas señala que la suspensión de la participación de los Tigres del Liceo y de los Gigantes del Cibao se mantendrán día a día debido al hallazgo de otros casos positivos de COVID-19 dentro de estas organizaciones, según informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana Lidón. El pasado viernes, tras anunciar la suspensión del Liceo hasta el domingo, Salud Pública y Lidón informaron que los jugadores de ese equipo iba a ser sometidos a pruebas durante el fin de semana, exámenes que arrojaron positivos para algunos de los integrantes de la franquicia. Salud Pública y Lidón entonces informaron que los afectados están en total aislamiento y serán permanentemente monitoreados. Los restantes jugadores del Liceo también se someterán a pruebas día a día y dependiendo del resultado de estos exámenes, Lidón anunciará su regreso a la acción. Esa misma situación se presentó con los Gigantes y hoy lunes se está evaluando si el equipo de los Gigantes va a poder actuar a partir de hoy, porque también fueron suspendidas sus actividades. La Liga también emitió un comunicado en el que señala lo siguiente anunció un cambio de sede para hoy lunes y el adelanto de partidos que estaban previstos para el 2 de diciembre. A través de un parte de prensa, Lidón informó que los leones del escogido visitarán en la romana Los Toros del Este a las 7 de esta noche para jugar el encuentro que estaba pautado para celebrarse en el Estadio Quisqueña de la capital. Mientras tanto, hoy lunes, también a las 7 de la noche, las Estrellas Orientales viajarán a Santiago, al Estadio Cibao, para enfrentarse a las Águilas Cibaeñas en un partido que estaba en el calendario para el próximo día 2 de diciembre. Estos movimientos lo hace la Liga para tratar de continuar jugando y adelantando fechas para luego colocar los partidos que están siendo suspendidos. Entonces, hoy hay juego aquí en Santiago, estaba programado originalmente que jugarían los Tigres del Licei, sin embargo, pues con la suspensión del Licei le han buscado un sustituto para jugar aquí en esta ciudad de los 30 caballeros. De manera que así marcha el proceso, una lucha entre los equipos, una lucha por la salud, por preservar la salud de los jugadores y por preservar el campeonato. Vamos a ver en qué parará la cosa, pero no hay duda de que habrá que ir siendo creativo a medida que avanza el proceso. Como fue en el Béisbol de Estados Unidos que se tomaron medidas y finalmente todo terminó con felicidad con la Serie Mundial.